La cirugía de columna de mínima invasión es la cirugía de columna realizada en un modo en el cual el paciente tenga el menor compromiso de tejidos que se pueda. A ver, podemos decir que podemos dividir gruesamente las enfermedades de columna en la forma como afectan a la columna en dos grandes grupos, las que producen compresión de los tejidos nerviosos y las que comprometen la estabilidad de la columna, la forma como una vértebra se relaciona con otra. Entre estos dos campos, pues hay las distintas soluciones. Claro, hay muchos tipos de cirugías diferentes para realizar estos dos objetivos, para lograr finalmente o descomprimir o estabilizar la columna. Sin embargo, en sí la cirugía de mínima invasión no cambia lo que es ese objetivo final. Lo que se logra es realizar eso, pero sin dañar tejidos. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un paciente que tiene una compresión de un nervio, le duele mucho una pierna porque tiene una radiculopatía, lo llamamos nosotros porque se le rompió un disco y entonces el contenido del disco está comprimiendo un nervio. Esa es la enfermedad del paciente. ¿El paciente qué requiere? Requiere que se le retire esa compresión, que el fragmento de tejido que está comprimiendo ese nervio, que lo está atrapando entre una estructura dura y esa enfermedad, pues sea liberado para que el nervio ya no duela más. Ese tipo de cirugía es igual. Como sea que lo haga uno y como sea que logre que el nervio esté libre, estará bien. ¿Cuál es la diferencia entre la cirugía de mínima invasión y una cirugía convencional? Para yo llegar a ese sitio, en una cirugía convencional, debo cortar la piel. Luego corto una membrana muy importante, que es la fascia que cubre los músculos de la columna. Luego tengo que cortar las inserciones, lo que pega esos músculos a la columna, que los tiene pegados allí, para que esos músculos hagan una función, para que esas vértebras se muevan en un modo específico y yo debo cortarlos. Luego debo retirarlos de la columna y debo cortar un poquito de hueso y unos ligamentos. Y a través de esa técnica estoy donde quería estar para retirar el fragmento en el cual puedo dejar libre a ese nervio. ¿Cómo se hace con cirugía de mínima invasión? Evidentemente debo cortar la piel y probablemente la herida pueda ser un poquito más pequeña o igual a la herida que tengo que hacer para una cirugía abierta. Pero a partir de allí ya no tengo que cortar ningún otro tejido. El siguiente paso es colocar unos dilatadores que no van cortando las fibras de ningún tejido, sino que las van separando. Y coloco un tubo finalmente contra la columna, que es lo que me permite a través de una sección de un ligamento o de pronto un poquito de hueso, llegar hasta esa masa que estaba comprimiendo, retirar la compresión y al retirar mi tubo todos los músculos vuelven a su posición original, todos los tejidos vuelven a su posición original y no he afectado realmente la fisiología de esa parte de la columna. He logrado el mismo objetivo, descomprimir el nervio, pero sin retirar tejidos que tenían una función específica y que por medio de una cirugía abierta no la van a recuperar de modo igual. Luego la rehabilitación y el dolor posoperatorio serán menores. En cualquier persona se puede utilizar una técnica de mínima invasión. De hecho no es relevante alguna condición específica en la persona. Realmente las técnicas de mínima invasión se han ido desarrollando y han ido evolucionando y cada vez hay mayor cantidad de patologías que podemos tratar por estas técnicas. En la mayoría de los pacientes jóvenes, por ejemplo, se puede hacer extracciones de tumores por días de mínima invasión, se puede hacer la descompresión de un nervio por una hernia traumática de un disco y pues funciona muy bien y en general preserva esa fisiología de la columna. En patología degenerativa, las patologías en las cuales la columna humana va envejeciendo y va doliendo porque hay estrecheces y porque hay sitios donde los nervios ya no caben. Tenemos técnicas de mínima invasión que a través de un pequeño dilatador de un tubo podemos ampliar todo el canal espinal brindándole al paciente nuevamente alivio porque ha recuperado la libertad de sus nervios. Y así tenemos muchísimos casos. Sin embargo, cabe resaltar que en cirugía de columna es especialmente útil utilizar técnicas de mínima invasión en pacientes obesos. Quienes valga la pena decir, además suelen sufrir mucho de columna. La columna humana no está diseñada para cargar grandes pesos. El paciente obeso con frecuencia daña su columna y con frecuencia para el cirujano de columna que no tenga entrenamiento en cirugías de mínima invasión es un reto grande poder llegar allá porque los tejidos grasos abundantes lo alejan de su objetivo. A través de las técnicas de mínima invasión un pequeño tubo, simplemente que sea más largo sin cambiar el diámetro ni ninguna otra característica del sistema puede llevarlo a uno a estar en el sitio sin tener ni siquiera en cuenta qué tan grande es el volumen del tejido adiposo del paciente. Precisamente como la cirugía de mínima invasión lastima menos tejidos en su recorrido los cuidados suelen ser los de la herida quirúrgica que son heridas usualmente pequeñas y como los tejidos profundos no se han visto involucrados no tienen reparaciones específicas y no tienen ningún procedimiento lo usual es que esta herida tenga un periodo de recuperación más corto y menor dolor. La mayoría de los cuidados consisten simplemente en cuidar la herida quirúrgica que no se infecte porque pues como toda cirugía claro, puede haber infección en el sitio operatorio pero dado que la mayoría de los procedimientos lastiman menos los tejidos existe una pequeña tendencia epidemiológica la epidemiología es la ciencia que usamos para medir los resultados entonces existe una pequeña tendencia epidemiológica hacia que haya una menor cantidad de infección del sitio operatorio en columna. Claro, la parte de rehabilitación es una parte inherente al tratamiento médico y en general debería estar presente en cualquier tratamiento de cualquier patología no importa lo que uno haga como médico cada enfermedad puede dejar algunos efectos que llamamos secuelas en una persona y eso requiere rehabilitación la cirugía de columna muchísimo más y pues naturalmente el tema de tener una mínima invasión o una invasión mayor no tiene nada que ver con que en el postoperatorio ese órgano necesita rehabilitación o sea que la terapia es fundamental donde sí está la diferencia es que en una cirugía muy invasiva a la columna el dolor espinal postoperatorio es tan grande que probablemente ese paciente requiera esperar un tiempo largo a que haya control del dolor para poder comenzar su rehabilitación mientras que en la cirugía de mínima invasión de la columna usualmente la cirugía es tan poco dolorosa que el paciente antes de una semana de postoperatorio ya puede iniciar sus terapias sus movimientos sus ejercicios y seguramente eso va a terminar resultando en un tiempo más corto de rehabilitación y en una mejor función en el largo plazo